¡Buenos días! ¿Cómo están chicos? Aquí ya cambiadita yo Y ustedes se han preguntado por qué Porque acabo de llegar de Walmart No lo llevé conmigo porque estaba Como que debatiendo Si iba a grabar o no Pero si no grabo Entonces los dejo sin video Porque estaba pensando de que Me quería sentar a grabar Y cuando me grabo pues Tomó bastante tiempo y también tengo que editar Y bueno, ya saben ustedes Cómo es la cosa Así que por eso estaba en esas Y mi negochito no me había comido Porque como yo salí No me había comido Pero bueno, fui a Walmart Déjenme mostrarles lo que compré No he desayunado No absolutamente nada Porque quería Porque quería ir para Walmart Y me quería hacer algo diferente Porque estaba comiendo como que lo mismo Casi lo mismo O sea, varió un poquito Que si avocado toast o algo así Pero quería como que comerme algo dulcito No sé Quise hacerme unos french toast Unas tostadas francesas Con frutita Con fresa y cambur Y un poquito de syrup Entonces estoy comprando cosas Que no tengan tantas calorías Por lo que ustedes saben Que no puedo pasarme Pues de mis calorías Y si puedo encontrar cosas Con menos calorías Pues obviamente muchísimo mejor Entonces compré este pack Que tiene apenas 40 calorías Por Por pan A diferencia de los otros Que los otros te tienen mucho más Te puede tener hasta 70 por slice Y este apenas tiene como 40 En realidad no sé cuántos tienen los otros Pero sé que tiene mucho más que este Entonces Aquí ya Por ejemplo me puedo comer dos Y tengo 80 calorías Y este es chavalísimo Y compré aquí plátano Porque le quiero echar Aunque creo que no están maduros Pero bueno Creo que le voy a echar A ver Aquí está Plátano Compré lechuga Me gusta comprar La lechuga así Porque cuando tú compras La lechuga picada Al menos que Necesite la lechuga En el momento Y sé que la voy a usar toda Yo compro la picadita Pero si no No Porque esas no duran para nada Entonces siempre me gusta Comprarla así Y yo la pico Si es necesario Compré champiñones Porque hoy me voy a hacer Un Me voy a hacer un bistecito Y luego echar champiñones Y también me quiero hacer Una ensalada Por eso también compré Lechuga Compré tomate Para la ensalada Y compré Mi favoreta Queso azul Porque lo voy a echar a mi ensalada También Compré un rollito de papel Toaleta chiquitito Nada más Porque nosotros normalmente Usamos wipes Compré huevitos Tuve que comprar Este cartoncito De seis huevos Porque las gallinas Como tal No nos están dando mucho A veces solamente Tenemos dos Y en vez de tener cuatro Todos los días Si tuviésemos cuatro Todos los días Fuera pues Mejor Y pues era obvio Porque obviamente Peter se come tres Al día Entonces prácticamente Sobra uno Solamente para mí Entonces compré uno Por si acaso Y menos mal Porque estoy viendo Y hay uno solo Y yo necesito para mis Mis tostadas Compré aquí fresas Que por cierto Estaban feitas Me costó mucho Encontrar una que estuviese Más o menos Están feitas Pero bueno Las compré Porque le tengo que echar A mis tostadas Y compré Por último Pasta dental Que no hace falta Compré este Seed up Dice sugar free Low calorie syrup Este apenas tiene Cinco Cinco de calorías Les voy a mostrar El que come el piter Se supone que el que come piter También es light Pero no es sugar free Ni nada por el estilo También dice 50% menos calorías Pero este tiene 50 calorías Este tiene 50 calorías Si con dos cucharadas Y este tiene Cinco calorías Con dos cucharadas Imagínense 45 calorías más Y vinagre balsámico Oh Saben que se me olvidó Comprar el aceite de oliva Pero bueno Mis ensaladas favoritas Literalmente son con Vinagre balsámico A mí Personalmente No me gusta Ensaladas con ranch El Caesar salad Si me gusta Pero lo que Les trato de decir Es que no me gustan Las ensaladas Con dressing ¿Me entienden? Me encanta Con su vinagre Balsámico Y yo soy feliz O comerme rodajas De tomate Con vinagre balsámico Me encanta I love it Pero bueno Vamos a preparar Mi desayuno Me quiero comer un poque Oh Ayer fui para donde Mi vecina Le hubiese llevado Poquesicos Vamos a ver Si le llevo Más tarde Porque si tengo Aquí Unos cuantos O sea Tengo too much Y no puedo comer tanto Pero bueno Hoy si me voy a comer uno Así que bueno Déjenme entonces Pongo este rapito Para que hagamos el desayuno Cierto también Les quería comentar Que Me han preguntado Que si mi entrenadora Me ayuda con lo de la alimentación O sea Que si mi entrenadora Me dice que comer Y esto y lo otro Y la respuesta es No Mi entrenadora No me dice que comer Ella literalmente Solamente me dio Mira Tú tienes que comer esto De calorías Y ya Porque en realidad Yo puedo comer Lo que me dé la gana Con tal no me pase De mis calorías Lo que pasa Yo quiero ser extra Y cuidarme Para como les dije Ver resultados pues Más rápido Cosas que He visto Porque ahorita Les voy a mostrar una foto Que justamente Les había enviado a mi mamá Pero no Ella no me dice Que comer Ella solamente me dice Tienes que comer Esto de calorías Y ya Y yo pues resuelvo Y veo que como Y obviamente pues Para poder comer Más cositas Y eso Hay que tratar De buscar cosas Que tengan Bajas calorías Porque Imagínense Imagínense ustedes Si yo hubiese comido Mi French Toad Ahorita con pan regular Con el syrup De Peter Que tiene ya 50 calorías Como les digo Yo puedo comer cualquier cosa Pero entonces Casi no voy a comer nada ¿Me entienden? Porque hay cosas Que tienen muchas calorías Entonces por eso Es que yo trato De buscar cosas Con bajas calorías O cosas con sugar free O cosas así Porque Quiero ver resultados Y porque así De esa manera Puedo comer más Y bueno Yo sé más o menos De qué comer Y todo eso Porque Yo les mostré La foto Chicos En mi pasado Yo fui feed Así que por eso Yo sé Y por lo que Yo obviamente Anteriormente Le he pagado a entrenadores Y entrenaba con mi hermano Y todo eso Entonces por eso Yo sé que Es mejor comer Un turkey Que ground beef O es mejor comer Pollo Que carne roja O sea La carne roja No es La mejor En el sentido Porque tiene mucha Mucha grasa Y obviamente Tú no quieres grasa Para tu cuerpo Entienden Pero bueno Yo me explico Chicos Yo siempre hablando Así de más Pero sí les quería decir Porque si Me preguntaron Que si ella me daba No Ella solamente Me Ella solamente Lo que me da Semanal Es Los ejercicios Que tengo que hacer No 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 Miren chicos Así están mis tostadas francesas Qué delicia Y bueno ahorita le voy a echar el syrup Solamente dos cucharadas Es lo único que puedo Pero me voy a hacer ahorita Espero y aspiro Que literalmente pueda dormir Pero me voy a hacer el té este del black tea Creo que el de Walmart no me hace O sea no es tan fuerte No creo que me haga tanto daño O sea daño en el sentido de que no pueda dormir Me lo voy a hacer y le voy a estar echando La leche esta de soya Con proteína que ustedes vieron Y le voy a estar echando Un poquito de azúcar de este Este que está aquí un poquitito Y ya Así que ya les voy a decir qué tal Chicos voy de salida Ahí viene Ochito No me lo iba a traer pero bueno me lo trae Si puedes Oh my god Ay disculpe que los tengo mal agarrados Lo que pasa tengo mis aguas Miren lo que me acabo De encontrar en el piso Pero bueno Ochito y yo vamos de salida Ahorita No me lo iba a traer Pero como yo soy bien nice Miren me hubiese echado mi Mi binzang aquí miren Es que como ahora si de verdad Tengo la comadre La veces pasada era porque no puedo dormir Ahorita si de verdad trae la comadre Pues me salió aquí este Se me olvidó cubrírmelo Pero bueno como uno usa mascarilla Y eso Que tanto Yo no soy tan acomplejada Con 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 cuando tengo Una pepa en la cara Ni nada No me acomplejo eso Esas son cosas normales de la vida A todo el mundo le salen pepas No quiere decir que porque A ti te salga una pepa Te ves más fea O eres fea O te ves O qué sé yo Te van a criticar No yo siento que Si te sale una pepa Es normal Es super hiper normal Y yo por qué me veo tan blanca No sé pues Es super normal chicos Entonces no le veo nada malo Querer como que Ay déjame maquillarme Porque tengo pepa aquí Tengo una pepa aquí Tengo una aquí No me da igual Si obviamente me la curo Con Con la cosita de Eucerin Hay ocho Pero chamo Tú me vas a dejar hablar Pero si me gusta cubrir menos Con las cositas de Eucerin Porque eso También a la misma vez Ayuda A la pepita Entonces Por eso sí me gusta Más bien cuando Cargo Más bien cuando me sale El pepa No me gusta echarme maquillaje Porque siento que la empeora Pero bueno Voy de salida Voy a ir a Esta tienda que se llama Que se llama Que se llama Rag Room Shoe Creo que se llama así O lo estoy diciendo al revés Room Rag Shoe Bueno Se llama algo así Sé que se llama Rag Room Shoe Y quiero ir para allá Porque Quiero comprarme unos Converse Estaba pensando En comprarme unos Ahí que vi en Amazon Que no es de la marca Converse Sino como que Tampoco voy a decir Que es pirata Porque no decía Converse ni nada Simplemente era otra marca Pero no era una Converse Entonces yo le estaba contando A mi mamá Ay déjame Me voy a comprar este Converse Estos zapatos Que se parecen a los Converse Están en 20 dólares Súper baratos Los Converse Son mucho más caros ¿Sabes? Y mi mamá me dice No Si vas a comprar Eso para entrenar Es mejor que te compre 8 Mi mamá me dijo No Es mejor que te compres Los Converse Converse Si es para entrenar Porque tú no sabes Cómo vaya a salir Esos zapatos Que tú quieres comprar De 20 dólares Entonces Voy a ir para allá A comprarme unos Porque entrenar con Converse Sobre todo Cuando tú haces piernas Y eso Es muy Muy bueno Muchas personas Lo utilizan Hay una chica Que yo sigo También Ella por cierto Es asiática Y es un inspo Para mí Ella usa Converse Cuando va a entrenar Piernas Incluso He visto muchas personas Que usan Converse Para cuando van a entrenar Piernas Sobre todo Si usted ha visto Los zapatos Converse Son como bien planitos Entonces Tiene como mejor resistencia En el momento Que quieras alzar pesos Y sobre todo Cuando alzas peso Que necesites Como que agarrar Como más fuerza Con tus pies Porque sobre todo Cuando uno hace piernas Uno pone todo el peso Encima de uno ¿Me entienden? Ya llegué por acá Mis chicos Y miren La tienda se llama Rack room shoes Ven Yo les dije Se llamaba algo así Creo que al principio Lo dije bien Rack room shoes Aquí me gusta venir Porque siempre son Un poquito más baratos Y a veces tienen Como ofertas Compra uno Llévate el otro 50% de descuento Pero bueno Déjenme ver Bajo aquí Rapidito A ver como hago Con este niño Por eso no me lo quería traer Y otra cosa que hice Fue que me traje medias Ellos aquí tienen medias Pero estas son medias Que son como una mallita Y esas no sirven Y me traje dos tipos de medias Me traje estas que son más finitas Así Que son súper finitas Y me traje estas que son gruesas A mí personalmente me gustan las gruesas Yo no soy tanto a usar medias tan finitas Por alguna razón siempre me gustan las gruesas Y me traje las dos como para probármelo Ay, ay, ay Pero bueno Déjenme abajo Vamos a ver si encontramos aquí Algunos cumbers O qué sé yo Esperemos que sí Y a ver como hago con este Niño que tengo por acá Ahora sí Vamos a ver Y miren Aquí metí al niño En la bolsa Así que bueno Vamos a ver Qué tienen Miren lo primerito Que me encuentro por acá Converse Aquí los tienen Es que los converse Son muy famosos chicos Yo antes tenía unos blancos Y tenía otros De otro color Pero Para mí no son tan cómodos Pero yo no tengo pensado Usarlos así a diario Sino como para el gimnasio Así que Vamos a llevar este Creo que sí blanco Voy a probar los dos A ver cuál Cuál me decido Déjenme ver Porque por acá Tienen otros colores Miren Estos son más gruesos Espera Estos no Están estos otros Pero tampoco me gustan Oh my god Estos sí me gustan Están lindos Pero no para el gim Sino como para usarlo Así normal Y hay muchas personas Que usan botitas Por lo menos estas Pero a mí No me gustan Las botitas No soy fan Están azules Ay miren Este está súper lindo Pero para el gim No Y está este así Wow Este me gusta Porque es así como De tela Miren Como que es otro material Y estos no sé Porque están más caros Ah son de cuero Sí déjenme ver Los otros Ay miren Este que lindo está Déjenme probarme Los otros Los agarré En talla 6 Porque recuerdo Muy bien Que cuando yo tenía Los míos Estos corren Como un poquito Grandes Entonces voy a probarme El 6 Y si no agarro El 6 y medio A ver Lo agarré En negro Y blanco A ver cuál me gusta Si ven Sabía que talla 6 Me iba a quedar Completito Porque les digo Que cuando yo tenía Los míos O cuando compré Los míos hace tiempo Corren grandes Y me los puse Con las medias gruesas Imagínense Que me queda bien Imagínense Con las penitas Me va a quedar Pues mejor todavía Miren chicos Ahí están los blancos Y los negros Creo que Los negros Por alguna razón Me queda un poquito Más apretado Y honestamente Creo que Me gustan más Los blancos Que los negros Así que Si definitivamente Me llevo los blancos Porque de todos modos El negro No es que es totalmente negro También tiene blanco Y se va a ensuciar Así que me llevo los blancos Y esto es algo Que me pasa mucho Con los converse Cuando tenía el mío Por eso yo Más nunca lo usé Lo usé una sola vez Para el trabajo Y me mató Y es que por lo menos Este negro Lo siento que me molesta Aquí ve Por eso A mí no me gustan mucho Los converse Con el blanco No me pasa así Con el blanco Lo siento mucho más cómodo Miren ven Como son las suelas Y esto no resbala Y eso es lo bueno también Y es prácticamente Como bien recto Ven Miren Estos eran los que Se me dañaron a mí Estoy viendo a ver Que tienen Pero en realidad Vamos a llevar solamente Mis converse Y ya Ya salimos De por acá Chicos Me traje entonces El blanco Talla 6 Yo por lo general Los zapatos deportivos Los compro Talla 7 Por lo general Nunca los compro 6 y medio Porque yo Sandalias Soy 6 y medio Y en zapatos deportivos Soy 7 Porque ya ven que Los zapatos deportivos Uno siempre los compro Un poquito más grandecitos Y Esto los compré En 6 Porque Yo ya sabía Que estos corrían grandes Así que Si ustedes se van a comprar Unos converse En línea Cómprenselo Una talla menos Y yo precisamente No lo quise comprar en línea Porque me los quería probar Porque yo sabía Que corrían como Grandes Así que Si lo compran en línea Y ustedes Como les digo Son una talla 6 y medio Compren los 6 O si son talla 7 y medio Compren los 7 O si son 7 6 y medio Y así Chicos Ya voy a pasar a hacerme El almuerzo Estoy pensando Si poner primero Los platos Porque esto está Que se Bota los platos Y necesito Tenerlo limpio O mejor me hago la comida Y ya Cuando termine Me pongo a hacer Los platos No Saben que voy a hacerme La comida Y ya cuando termine Pues pongo los platos Así que Voy a hacer La comida Bueno chicos Ya voy a almorzar Arrocito La carnita con champiñones Y mi ensaladita Miren que delicia Y le voy a echar El vinagre balsámico Un poquito nada más Es que le puedo echar Así que Voy a comer chicos Si están comiendo Muy buen provecho Terminé de editar chicos Ahora voy a poner ya A recoger esta cocina Se puso bien nubladito También el día de hoy Quien sabe Si vaya a llover más tarde Y por cierto Si me ven aquí Algo Es porque me estuve echando La cremita de serine Porque me jurungué La pepa que tenía ahí Así que Voy a poner a recoger Mi cocina Voy a comer un ponqué De esos deliciosos De banana Que por cierto Le di uno a Peter Y Le gustó Pero no le encantó Y yo les voy a decir Una cosa Si ustedes No están acostumbrados A comer Cosas que si con harina integral Cosas saludables Sugar free Y todo eso Si ustedes no están acostumbrados Obviamente A ustedes no les va a gustar Es obvio No les va a gustar Porque obviamente Si saben un poquito Diferentes las cosas Yo soy el tipo de personas Que antes No me gustaba Ahora No me importa No me importa Con tal de poder llegar A lo que quiero llegar No me importa Así que Es cuestión de acostumbrarse Es cuestión de De tener como una meta De lo que tú quieres Y hacerlo Porque obviamente Peter lo está haciendo Porque me ve a mí Y me dice Cada vez que hago desayuno Que porque yo no le hago Cosas así Entonces No le hago cosas así Porque precisamente Cuando se lo hago Me dice que no le gusta Entonces Es difícil En el cabello Soy el tipo de personas Que yo puedo comerme Lo que sea No lo voy a... O sea Mentira No es que voy a poder comer Lo que sea Porque no es que tampoco Es que como lo que sea Pero yo no soy Tan picky Con tal y Para mí sepa bueno Pues está bien Y este con quesito Este muffin La verdad A mí me pareció Está buenísimo Lo único que les digo Es que está un poquito Más como seco Y eso es todo De ahí Todo está Excelente Para mí Para mi punto de vista Todo está excelente Pero sí Voy a poner a recoger Aquí el estudio No el estudio Mi estudio está Limpiecito Señores ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Cuando vaya a cocinar, pero bueno, ya está listo. Voy a correr ahorita la aspiradora y arreglo también el vuelo. Miren, estos corritos me gustaron, lo único que sí no me gustó mucho es que esta parte siempre que Peter está acostado o su amigo está aquí sentado, lo que sea, siempre se sale. Se pone así y es porque ellos tuvieron que haber puestole como una liga para amarrarlo hacia abajo para que no se salga. Entonces siempre se me sale. Oh my God chicos, iba a salir y afuera está esta caja de Amazon y yo dije, pero que yo sepa, yo no he pedido nada en Amazon, pero esta compañía que se llama Auton me estuvo escribiendo para enviarme estas cositas que quiero obviamente compartir con ustedes. Y estoy muy emocionada de esto, que esto es una lámpara, déjenme lo volteo. Esta es una lámpara que tiene repisas, como pueden ver ahí, para poder poner adornitos y todo eso. Ustedes se acordarán cuando estaba con esto de redecorando la casa, les había comentado que quería una lámpara y esto me vino bastante, bastante bien. Por este otro lado me vino, oh my God, una tostadora para el pan. Ustedes no saben lo contenta que estoy por esto porque mi tostadora justo se me dañó. Creo que les comenté o yo ni me acuerdo, esta partecita de mi tostadora se le dañó y ya no podemos bajarlo, al menos que lo empujemos con un cuchillo o con algo. Entonces me vino también bastante bien y también me estuvieron emeando esta tostadora que, por supuesto, vamos a estar utilizando. Estoy muy feliz, oh my God. Vamos entonces a armar la lámpara y a probar esta tostadora de pan. Que por cierto, si me preguntan dónde voy a poner la lámpara, yo estoy pensando en dónde ponerla. Y por cierto, estas cajitas son de Petri, como él no ha tenido libre, pues no la puedo poner. Estoy pensando o ponerla aquí porque miren cómo está mi plantita esta, aunque esta está creciendo, pero aquí yo no sé, chicos. Es que desde que yo la agarré siempre se le estaba cayendo hojas, entonces yo no sé si eso es normal o qué diablo, no tengo idea. Pero se está cayendo y obviamente ya no se ve bonito ni nada por el estilo. Entonces, estoy pensando o poner la lámpara aquí de este lado. Que se acuerdan que yo había puesto el shelf que está allá en el pasillo, lo había puesto aquí, pero se veía como que too much y no me gustó y por eso lo moví. O si no, lo voy a poner de este lado. Y este televisor y esto, pues por ahora lo tengo que dejar así hasta que Peter, pues, tenga su garaje. Porque él quiere poner ese televisor allá en su garaje, no en el garaje de la casa, sino lo que él va a hacer allá atrás. Y pues esto ya yo lo puedo mover a este garaje. Porque ya cuando él tenga su cosa allá, este garaje prácticamente, bueno, no sé. Yo creo que él va a dejar el carro blanco ahí. Sí. Bueno, no sé. Bueno, pero la cosa es que puedo poner algunas cositas, por lo menos la caminadora. Ustedes saben que les dije que va para allá. Esto también para allá. Aunque yo quisiera, por mí, que quitara ese carro blanco. Y sería súper chévere tener todo para hacer gimnasio aquí en el garaje. Sería súper nice. Y así yo le pudiese grabar. Porque yo no le grabo en el gimnasio porque obviamente me da pena. Y por más que sea, pues, van personitas y pues me da pena. Pero sería chévere. Así que eso es lo que tengo pensado, ponerlo en cualquiera de esos dos lugares. Vamos a ver qué pasa cuando ya lo arme. Pero por mientras vamos a ver qué tal está la tostadora. Y bueno, quiero comentarles que estos dos productos ellos me lo estuvieron enviando. Me lo estuve enviando a la marca que les digo que se llama Aotan. Espero lo esté pronunciando bien. Y por cierto, ellos fueron súper súper lindos conmigo. Que me dijeron que si yo quería, que si yo gustaba, podía hacer un giveaway. O sea, un sorteo aquí en el canal. Y de regalarles una tostadora de estas de pan. Entonces, como es una colaboración con ellos, obviamente ellos son los que van a enviar el premio al ganador. Ellos me dijeron que tenía que ser aquí adentro de Estados Unidos. Porque son productos que vienen de Amazon de aquí de Estados Unidos. Entonces, si tú vives aquí en Estados Unidos, puedes participar en llevarte una tostadora de estos. Y lo único que tienen que hacer literalmente es seguirme a mí en mi Instagram. Seguir a la cuenta en Instagram también. Y por último, abajito aquí, en este video nada más, dejarme un comentario diciéndome de dónde me ves. O sea, de qué parte de Estados Unidos me ves. Y por qué te gustaría ganar la tostadora. Y pues yo voy a estar eligiendo al ganador o a la ganadora en... Déjenme buscar el teléfono. Ya les digo cuándo. De todos modos, abajito en la cajita de información. Les dejo los detalles para que pues lo puedan leer. El ganador lo va a estar eligiendo el lunes 26 de abril. Tienen una semana y dos días para participar. En este sorteo está súper chévere. Así que nuevamente gracias a la marca por hacer esto posible y por enviarme esto que está súper chévere. Por cierto, también les dejo el link de la lámpara, el link de esta tostadora por si ustedes también lo quieren comprar. Pero sin más que decir, vamos a ver qué tal está la tostadora. Miren, dice que tiene un año de garantía. Viene por supuesto aquí su folleto. Ustedes no saben lo bien que me vino porque ahorita yo les voy a mostrar nuestra tostadora. Y de todos modos, yo ya lo quería como que cambiar. Porque esa tostadora lo tiene Peter desde años. Cuando él y yo empezamos a salir, él ya tenía esa tostadora. Entonces yo ya lo quería como que cambiar porque en la parte de arriba estar como, no sé, como manchado. Ya ven que cuando tú usas las cosas de cocina, cuando tú lo usas y no lo limpias de una vez, cuando terminas de usarlo, se mancha de grasa o X o Y de cosa. Y bueno, aquí está. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué emoción! Y está súper lindo, chicos. Está súper chic. Y lo que más me gusta... Obviamente yo le hablo así porque yo ya lo había visto en la tienda de Amazon. Y miren, está súper linda. Está súper chic porque literalmente es cromado. Y eso es lo que me gusta porque ya ven que las cosas aquí pues son cromadas. Ya ven, la nevera, la cocina, todo es cromado. Y miren qué bonito está la tostadora. Díganme ustedes si no. Entonces aquí tienes obviamente para bajarlo. Tienes para ponerle qué tan tostadito lo quieres. Tiene hasta el 7. Aquí está para que le dejes al botón. Dice cancel para cancelarlo. Este dice que es para bagel. Y este dice que es para defrost. Este que está para defrost está buenísimo. Porque por lo menos yo soy el tipo de personas que por lo menos cuando como los waffles de Peter. Que por cierto no estoy comiendo ahorita. Y no creo comerlo porque es mucho. A mí no me gustan esos tan tostados. A mí me gusta que mis waffles estén suavecitos. Entonces es que este vega con defrost está buenísimo. Porque siempre que lo metí ahí se me tostaba de más. Y pues no, o sea, no me gusta. No me gusta tan tostado. Así que está buenísimo. Déjenme lo conecto. Vamos a conectarlo a ver. Miren, así se ve. Aquí se los muestro mejor. La tostadora está súper, súper chévere. A mí la verdad me gustó. Y este es el que nosotros tenemos. Ven que se nos dañó aquí. O sea, sí sirve. Pero, o sea, es imposible darle porque se dañó la cosita de aquí. O sea, todavía como les digo sirve y todo. Este tiene hasta el 5. El que me mandaron tiene hasta el 7. Este también tiene para bagel. Y para cancelar si tú quieres. Pero no tiene el defrost. Y miren, ven. Está sucio. Es que, como les digo. Este era de Peter de hace, uff, añales. Oh my God. Miren qué diferencia. Y la verdad me gusta más este. Porque es todo como cuadradito. Y va como que bastante bien. Ay, tengo aquí el cargador en mi teléfono. Y va como que bastante bien con el follow de la casa. La verdad me gustó muchísimo. Déjenme lo conecto. Ahí está. Y me gusta que este lo puedo más o menos esconder un poquito el cable. Oh my God. Miren qué fancy la luz. Déjenme apagar la luz. Bueno, no apague la luz, pues, pero el de la cocina. Miren qué fancy como prende esto. Wow. Y miren. Le bajas el nivel. Y la lucecita, ¿ves? Se va poniendo. Y le das aquí para cancelarlo sacar el pan. ¿Ves? Vamos a probar un pancito. A ver cómo sale. No me lo voy a comer, pero se lo puedo dar a las gallinas. Voy a poner este pedacito de pan. A mí de todos modos nunca me ha gustado el rabito. Vamos a ver. Vamos a probarlo. Ok. Le voy a bajar. Lo voy a poner en... En dos, yo digo. Miren qué tostadito salió esto. Wow. Súper tostadito. Oh my God. Bueno, lo voy a dejar que se enfríe para dárselo ahorita a las gallinas. Wow, la verdad, me encantó. Oh my God. Miren qué tostadito está. Así que se los recomiendo. Participen en el sorteo si viven aquí en Estados Unidos. Solamente tienen que seguir mi Instagram. Seguir a Auton en Instagram también. De todos modos, abajito en la cajita de información se los dejo. Y dejarme un comentario diciéndome de dónde me ves, qué parte de Estados Unidos y por qué te quieres ganar una tostadora de pan. Pero ahora sí, vamos a ir a armar la lámpara. Que también me emociona muchísimo. Y van a ver el color que elegí. Porque ellos tienen tres tipos de colores. Tienen negro. Tienen uno así café como este cuadro de Gather. Así, igualito a este. Pero yo lo estuve pidiendo. De un café clarito. Así, tipo bobo. Ya lo van a ver. Vamos a armarlo. Déjenme sentarlo por acá y vamos a armar esta lámpara. Miren chicos, cargo chorecitos aquí abajo por si se preguntan. Porque voy a estar sentada así obviamente, pero sí cargo chorecitos. Lo que pasa son grises. Vayan a pensar que no cargo chore. Siempre que cargo falditas siempre me pongo unos chorecitos abajo. Pero miren, aquí está la lámpara que ya se los mostré cuando lo abrí. Y me encanta que tiene... Literalmente yo quería algo así. Literal. Y ahora, ¿se acuerdan que les mostré donde puse las cositas de AliExpress? Ahora puedo poner eso aquí en este shelf. Obviamente todavía no sé cómo poner aquí en estas repisas porque realmente me acaba de llegar. No tengo ideas, pero vamos a... O déjenme buscar una tijera. Así que vamos a ver cómo lo adorno. Sí, creo que sí tengo bombillos. A mí me gusta este tipo de color. No me gusta cuando los bombillos son amarillos. Ya saben, por propósitos de grabar, pues lo necesito aquí ese color. Oh my God. ¿Saben que cuando ellas me mandaron la foto? O bueno, cuando yo lo vi en Amazon, mejor dicho. Yo veía que la madera era como más paliducho. Y yo dije, bueno, no importa. Pero no es perfecto así como me gusta a mí. Literal. Está bien lindo el color. Oh, miren, es que viene con su propio bombillo. Pero yo estoy segura que de esos que son como... Se le llaman aquí luz del día. Eso. No, eso no me gusta. Pero bueno, vamos a armar esto, chicos. Vamos a armar las lámparas juntos a ver cómo se ve. Aquí vienen las instrucciones de cómo armar la lámpara. Yo no creo que sea tan difícil. Así que vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacerlo juntos. Oh, my God, chicos. Miren qué bonita esta lámpara. Qué bonito quedó. Por cierto, omitan el cable. Ahorita yo voy a tratar como que de arreglarlo para que se vea mejor. Pero me encantó. Está divino. Y creo que lo voy a dejar en este lado. Yo tenía pensado ponerlo aquí o al lado de la tele. Pero creo que aquí se ve bastante bien porque cuando entras se ve súper lindo, súper elegante. Y va bastante como que con el flow. Me gustó muchísimo. Y bueno, ya ven ustedes que esta plantita pues ya creo que no me va a florecer. Ya no me va a dar más porque, miren, más bien se me están cayendo las hojas. Así que lo más probable es que no sé hasta cuándo me dure. Y algo que me gusta, a diferencia de la repisa que había puesto aquí y la volví a mover, es que aquí tiene también repisas, pero para poner un solo adorno. Entonces no se va a ver como que too much. Porque cuando puse la otra repisa y al tener estas cosas aquí se veía como que demasiado. En cambio aquí esto se ve así súper bonito. Y esto está perfecto para poner esto. Que se acuerdan que les dije que lo había puesto allá y no sé de dónde ponerlo. Está perfecto. Lo que voy a hacer es que esta parte de abajo lo voy a pintar. No lo voy a dejar gris, lo voy a pintar o de blanco o de este color. Y solamente la parte de abajo es que lo voy a estar pintando. Y algo que me encantó es que, miren, tiene aquí el conector para cargar tu teléfono y también un conector USB. Está buenísimo. Y también la luz, yo no sabía, pero la luz tiene tres tipos de luces. Tiene el amarillo, tiene el soft white y tiene el white. Miren, para mostrarles. Miren, ese es el amarillo. Miren, qué bonito. Después viene el soft white, que es como ven, como medio blanquito, amarillito. Y tenemos el white. Miren, qué bonito. La verdad, divino. Y miren, ahora voy a poder grabar aquí, al frente de eso, porque me alumbra. Y yo pensé que yo tenía que cambiar el bombillo, pero no. Este bombillo está perfecto, está divino. Y saben que a mí personalmente me gusta mucho el color amarillo. Me gusta este color. Siento que se ve elegante, miren, se ve súper elegante a diferencia del blanco o del soft white. Pero, obviamente, por propósitos de videos de YouTube y eso, nosotros usamos luz blanca porque, obviamente, la luz amarilla hace que uno sea como bien amarillo, ¿ven? Entonces no se ve bien. Y por eso, pues, en casa sí está bien la luz así, pero para lamparitas me parece que luz amarilla hace que se vea como más chic, más divino. Está espectacular. Nuevamente les digo, abajo en la cajita de información les dejo el link. Está buenísimo. Al igual que la tostadora. Oh, déjenme ver si el conector sirve. Ocho, no empiece. ¡Yay! ¡Sí sirve! Ahí está. Ahí está cargando mi teléfono. No sé si lo ven. Y aquí está el cargador, pues, prendido. Así que quiere decir que sí sirve. Ahora vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí el USB, a ver si sirve. ¡Yay! Ahí está. Prendió mi teléfono. ¡Sí sirve! Está divino. Buenísimo, la verdad. Dale, papi. Miren, este es ocho todas las noches. Él viene con su peluchito rojo. Y me dice, mami, vamos al cuarto. Y se pone a jugar con él. Pero bueno, chicos, ya cenamos. Bastante rico. Yo me voy a meter ahorita a bañar para descansar. Mañana a ver si grabo o no. Vamos a ver qué pasa mañana. O sea, si les grabo vlog. Porque sí tengo que grabar. Sí, mañana quiero grabar el video de depuración de mi carrito que no lo he hecho. Quiero ver, quiero tratar. Esperemos y sí. De hacer el video de la depuración de todo el carrito. O sea, del carrito completo. Para así de esa manera tener ya tres videos. Y de así de esa manera, pues, hacer los tres videos de depuración de ese carrito. Ya ven que ese carrito tiene como tres cositas para poner. Entonces, espero mañana hacerlo y dedicarme todo el tiempo en eso. Y el domingo, pues, quiero tratar de grabar dos videos para la semana que viene. Y ya con el video de depuración ya estaría completo los videos. Así que ya voy a pasar a despedir de ustedes, chicos. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por el apoyo. Se los agradezco muchísimo, muchísimo de todo corazón. No olviden, como siempre, regalarme un like. Comentar allá abajito. Se los agradecería muchísimo. Les mando un besote gigante donde queráis que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye. Bye.